Estamos abordando tres componentes de la ruta pedagógica, abordamos inicialmente qué son las minas antipersonal, allí hablamos de las minas antipersonal, hablamos de las municiones sin explosionar y de las trampas explosivas, hablamos sobre esas definiciones que aparecen allí. Yo les mostré tres definiciones, pero también hablamos sobre otros conceptos que se manejan en esta lección. Luego comenzamos y abordamos cómo son las minas antipersonal, las municiones sin explosionar y las trampas explosivas. Allí hablamos que estos artefactos explosivos pueden ser de diferentes formas, de diferentes tamaños, de diferentes colores y que su fabricación o que pueden estar hechas de diferentes materiales. Hablamos de madera, el vidrio, plásticos, entre otros, que en algunos casos podían estar camufladas en objetos de uso común, que incluso pueden estar enterradas encima de la tierra, en la vegetación, debajo del agua, que podían durar muchos años. Aunque estuviesen oxidadas o cambiaran de color, el efecto podría ser el mismo, ese efecto que causan las personas, ya hablamos de ellos también en las presentaciones anteriores. Y en tercero, la tercera lección, ¿qué hacen las minas antipersonal? Y decíamos que habíamos hablado de esta parte en la medida que habíamos desarrollado las presentaciones anteriores. Hoy entonces vamos a continuar con las lecciones desde la cuarta hasta la novena. Estas lecciones, vamos a ir explicándolas secuencialmente. Tenemos que ir a la lección número cuatro. Ay, Dios mío, José, 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 no va a entrar el cielo. Perdón, creo que hay unos micrófonos. Podríamos secar, por favor. Lección número cuatro. ¿Cuáles son las zonas donde es probable que haya minas antipersonal, municiones sin explosionar y trampas explosivas? Es importante tener en cuenta que aquí hablamos de áreas, hablamos de regiones que podemos identificar fácilmente sin estar en ese lugar. Son lugares donde nosotros podemos recoger información, ya sea a través de diferentes medios, periódicos, revistas, a través de los medios de comunicación, y enterarnos si en esta zona se han presentado alguna de estas situaciones que podrían generar la sospecha o la presencia de estos artefactos explosivos. La presentación nos habla de las zonas terrestres o pluviales donde se han presentado combates o tránsito de grupos armados, campamentos ocupados o abandonados. Esta información es valiosa ya que nos permite identificar la presencia o la sospecha de estos artefactos explosivos. Vemos también que puede ser en aquellos lugares donde tanto las casas, veredas o incluso caminos abandonados, que la gente o las personas de esa comunidad incluso pudieron haber dejado de desprecuentar o transitar por esa zona. Es importante tener en cuenta que si nosotros no somos de esa zona, indagar sobre esta información, ya que es valiosa para nosotros, ya que no somos de esa zona, y poder identificar si es una zona de riesgo. Áreas con mucha sombra, trochas y fuentes de agua en zonas de riesgo es importante tener en cuenta y hay un ejemplo muy clásico en donde si en una zona donde hay árboles frutales en temporada de cosecha y hay alguno que tal vez pudiera pasar porque tiene la carga todavía, tiene la cosecha y los demás no, entonces había que tener especial atención allí en esos casos. En algunos aspectos se habla también sobre la infraestructura, como vemos acá, oleoductos, acueductos, torres eléctricas y sus alrededores, que también nos pueden generar una situación que debemos analizar para poder definir si es una zona de riesgo. Bueno, cabe aclarar que yo estoy aquí haciendo la referencia como nos, como fue presentada, fueron presentadas las nueve elecciones en la última actualización. Puede ser que en algunos casos se omitan por razones de seguridad en algunas comunidades, enunciar algunos de estos aspectos de las lecciones. Por ejemplo, el tema de la, como vemos aquí más abajo, las zonas con presencia de cultivos de uso ilícito, con programas de erradicación manual. La experiencia del trabajo con facilitadores o multiplicadores comunitarios nos ha indicado que en algunos casos puede ser, puede generar una situación de riesgo a la cual hay que tener con mucho cuidado. Entonces ya va a depender del análisis que se haga en una comunidad o en una zona específica, determina si es probable desarrollar todos los mensajes de la ruta o solamente decimos algunos o sacamos algunos por razones de seguridad. Pero eso lo hace el equipo que está allí interviniendo y determina si es conveniente o no desarrollar todos los mensajes. Lugares de extracción minera en zonas de riesgo también es una, es uno de los mensajes que hay que tener cuidado. Analizar si es posible decirlos o no, dependiendo de la zona donde se esté trabajando. Esas son, por ejemplo, algunas de las recomendaciones que desde la mesa nacional y desde el equipo que participamos en la actualización de estos mensajes se tuvo en cuenta. Sin embargo, en la ruta se propusieron todos, pero ya quedaba a consideración de la organización y de la persona poder definir estos mensajes si son, si los pueden decir o no. En zonas donde se han presentado desplazamientos, confinamientos o restricciones de la movilidad, en este caso hace relación a que puede haber un desplazamiento y en esas zonas hay que indagar por qué se desplazaron las personas, qué situación se presentó y determinar si puede considerarse como una zona de riesgo por la presencia de este tipo de artefactos explosivos. Es decir, las minas antipersonal, las municiones sin explosionar y las trampas explosivas. Y hay un recuerde que es importante tenerlo en cuenta. Si tiene dudas, evite asumir que la zona es segura. Manténgase alejado de las zonas de riesgo. Y es un aspecto importante que debemos considerar cuando estemos desarrollando las capacitaciones. En caso de que hayan dudas sobre si esa zona es segura o no, consideremos. Entonces, ahí las recomendaciones de seguridad. Y no consideremos, por lo tanto, que esta zona es segura, ya que tenemos dudas. Estos son los mensajes que nos da la lección 4 acerca de las zonas. Les decía anteriormente que no necesariamente tenemos que estar allí, ya que podemos hacer el análisis desde otra parte, identificando a través de los medios de comunicación, si se han presentado o pueden haber estos elementos que tenemos aquí expuestos. Los invito entonces a continuación a ver un video de Lalo y Lulu. No se oye. No tiene sonido. No se escucha. Gracias, ya me acaban de informar. Muchísimas gracias. Ya vamos a retomarlo entonces. Lalo y Lulu dan pasos seguros. No le lances tan fuerte porque se puede salir de la finca. Ok. Oye, Paco, espera tu turno. Paco estoy muy feliz. En la ciudad no tiene tanto espacio para correr. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Guau, una casa abandonada! Entrimos, entrimos. ¿Sabes todas las cosas que puede haber en lugares abandonados? Sí, fantasmas. Hola, Lalo. Gracias por el pis. No es un juego. La profe me dijo que... Deben evitar transitar por caminos, veredas y casas abandonadas en zonas donde ha habido violencia. Tampoco deben pasar por lugares donde han ocurrido accidentes con objetos que explotan. Estos objetos podrían estar escondidos allí. Nah, está bien. ¿Y Paco? ¿Ah? Paco, no. No entres a esa casa. No es una zona segura. Te puedes hacer daño. El pis me importa. Es más importante nuestra seguridad. Sí. Ven. Ven. ¡Ay! ¡Buen chico! Hicieron muy bien, chicos. Siempre deben permanecer en lugares y caminos seguros. Tal vez puedan jugar con esto en una zona segura. ¡Perfecto! Paco, tráela. El video que acabamos de ver hace relación a un mensaje específico de la lección número 4. A las casas abandonadas. Y es importante tener en cuenta este tipo de mensajes cuando vamos a desarrollar actividades en las comunidades. y tener mucho cuidado también al presentar los mensajes, ya que no todas las casas abandonadas representan un peligro para las personas, porque no necesariamente pueden haber allí artefactos explosivos. Es muy importante que lo tengamos en cuenta para contextualizar y es importante que lo tengamos en cuenta para poder desarrollar las lecciones y no generar temor en las comunidades. Al respecto de esta lección, algunas personas, o no sé, bueno, se envió, o Carlos Alberto envió, una pequeña actividad con unas preguntas. Y cada pregunta hacía relación a una lección. En este caso, la pregunta 3, que nos dice, usted se encuentra en una misión en una comunidad. Un habitante se le acerca y le pregunta lo siguiente, yo tengo cuatro hijos menores de 15 años, los cuales van a la escuela. En mi comunidad se comenta que hay presencia de grupos armados. Y de noche hemos escuchado disparos y ráfagas. Parece ser que por combate entre grupos armados. ¿Será que en mi región puede haber artefactos explosivos? Lo más probable, y con base a la lección, es que sí. Lo más probable es que haya presencia o sospecha de artefactos explosivos, para lo cual el 98.2% nos respondieron afirmativamente. Correspondiente entonces a la lección número 4, que es una respuesta positiva. La lección número 4, yo les decía, que son aspectos generales, podemos hacerlo desde nuestras oficinas, desde nuestro trabajo, desde la ciudad, en fin. Pero que es importante considerarlo, indagar acerca de esta información, si nos vamos a dirigir, en este caso en el ámbito humanitario, si nos vamos a dirigir a una misión, a una zona o a una comunidad a la cual nosotros no conocemos. Es importante indagar todo este tipo de información para determinar si puede darse la presencia o la sospecha de este tipo de artefactos explosivos. La lección 5, que es la que están viendo en este momento en pantalla, nos indica cuáles son las pistas que pueden indicar la presencia de minas antipersonal, de municiones sin explosionar y de trampas explosivas. Aquí hay una parte muy importante, y nos dice, sospecha el ver. No nos está diciendo explícitamente, estas son las señales y estas son las pistas que nos van a indicar. Ese parte de una generalidad, el sospechar, tener en cuenta estas señales que les vamos a presentar a continuación. Una de estas señales hace relación a los cambios en el suelo y a la vegetación. Tal vez pueden darse montículos, hendiduras o tierras removidas en zonas donde pudiera esta situación no presentarse. En algunas comunidades, identificar este tipo de situaciones puede obedecer a tierras removidas por algunos animales, pero es importante que hagamos la contextualización específica de la comunidad donde estamos. Como ya les decía anteriormente, para no generar temor, pero sí dar un mensaje efectivo con relación a la presencia de este tipo de artefactos explosivos. El mensaje que ven a continuación, digamos que es un mensaje nuevo, que se incluyó en la última actualización. Y nos dice que con relación a los vehículos, tanto motos o carros, que se puedan encontrar atravesados en las vías, que puedan estar abandonados o quemados. Esto se agregó con base a la experiencia de algunas organizaciones que trabajan en el tema de la educación en riesgo por minas antipersonal y donde las comunidades y algunos reportes también indicaban que en este tipo de vehículos podían ser unas pistas que podían indicar la presencia o la sospecha de este tipo de artefactos explosivos. Esta que vemos a continuación, cables atravesados o partes de minas visibles, es una de las que ya se venía trabajando regularmente. Entonces se mantiene vigente y es importante hablarlo con las comunidades. Con relación a las personas o animales muertos o heridos por causas desconocidas, genera un riesgo, ya que la curiosidad de las personas puede hacer que se dirigen hacia donde se encuentran estas personas o animales muertos. Entonces es importante que esa identificación o digamos de aquí se haga con mucha cautela. Si no hay, si no se sabe por qué fue la causa, entonces tomar las medidas de precaución que sean necesarias para evitar un accidente en este tipo de situaciones. Otra señal que nos identifica aquí, la lección número 5, es la señal de combates por cráteres, de explosiones, casquillos de bala y trozos de metal. En algunas comunidades nos contaban hace algún tiempo que era común que después de unos combates, personas se pudieran dirigir para identificar qué fue lo que quedó después de esa situación, después de esos combates. Entonces allí se presentaba un riesgo, recordemos que las municiones sin explosionar hacen relación a esta pista que nos da la lección número 5. Y por otro lado también las señales de advertencia, tanto que la comunidad, no necesariamente la señal de advertencia es una como nos muestra el desminado humanitario. La comunidad tiene también sus propias formas para identificar estos lugares donde pueden haber presencia o sospecha de artefactos explosivos. No necesariamente una cinta amarilla o una lámina roja que diga minas antipersonal o peligro. En las comunidades se puede manejar otro tipo de lenguajes, como tales pueden ser los puntos de referencia. El mango que queda cerca del camino X, el punto Y que queda cerca de la finca de Don Fulanito, en fin. Entonces aquí las señales de advertencia hay que también identificarlas y saber cómo la comunidad se está comunicando. Y todas estas pistas pueden indicar la presencia o la posible presencia de las minas antipersonal y las municiones sin explosionar. Entonces es importante identificar estas pistas, tenerlas en cuenta, hablarlo con la comunidad, explicarles muy bien sin generar temor. Pero sí que sean muy conscientes de que pueden haber unos riesgos a los que ellos están expuestos. Veamos a continuación un video. Mi accidente fue en una mina antipersonal. En el... hace cuatro años ya. Cosa de... De... Un repliegue que hubo ahí en la zona, en la comunidad. A través como de combates o algo así. Pues se estaba elaborando en el campo y nada más pues me tocó dejar una herramienta abandonada por causa del hostigamiento. Y después de que de haber pasado todo, repliegue todo el hostigamiento, regresando a recogerlas fue que me sucedió el... El accidente. Adelmo nos cuenta una historia con relación a la... A un accidente... Al accidente que... Al que se vio expuesto. Y nos... Y es también un caso real Que pasó en una comunidad y el cual recibió toda la atención. Con relación a las preguntas que se... Que se les enviaron. La pregunta cuatro que nos dice... A continuación se presentan varias opciones acerca de las señales de presencia de minas antipersonal, municiones sin explosionar y trampas explosivas. ¿Cuál considera usted que es la respuesta correcta? Bueno, efectivamente, todas las anteriores, es decir, cambios en el suelo y la vegetación, montículos, hendiduras o tierra removida, cables atravesados o partes de minas visibles y personas o animales muertos o heridos por causas desconocidas. Hay algún video que nos dice que animales muertos por causas no naturales. En el análisis que se hizo en la... En el equipo de actualización, se optó mejor por dejar, así como vemos acá en la presentación, personas o animales muertos o heridos por causas desconocidas. La lección número cuatro y cinco, la cuatro nos hacía relación a las zonas. La lección cinco ya a las pistas. La lección seis es una lección muy importante en el mundo de la RM. Bueno, todas son importantes, pero esta merece un capítulo especial y lo vamos a analizar de la siguiente forma. Primero hay que tener en cuenta, en especial para las personas que se van a certificar en la competencia laboral del SENA, que un mensaje que a veces nos preguntan, diga tres mensajes de la lección número seis, que es un camino seguro. Y a veces decimos, los caminos seguros son, donde pasan muchas personas, sería uno, donde hasta el momento no han ocurrido accidentes o incidentes, sería otro, donde a la fecha se sabe que no hay presencia de minas antipersonal. Entonces, caemos en ese rol de numerar estos tres, pero realmente este que estamos viendo aquí es solo un mensaje que tiene tres componentes, digámoslo así. Hay que tener entonces mucho cuidado que no vayamos a caer en esa, en ese pequeño, en esa pequeña trapita, en ese detalle allí, cuando estemos, cuando sí nos preguntan mensajes de la lección número seis. Donde pasan muchas personas, si pasan muchas personas y si es la comunidad, podemos considerarlo como un camino o una zona segura, porque la comunidad, las personas de ese lugar conocen que por ahí pueden ellos transitar, y si ellos transitan, pues nosotros también deberíamos transitar por esa zona. Otro mensaje de este, otro componente de este mismo mensaje, es donde no se han presentado ni han ocurrido accidentes o incidentes, entonces también se puede considerar que es seguro transitar por allí. O donde a la fecha no se sabe de la presencia de estos artefactos explosivos. Eso complementa entonces lo anterior y podemos decir que podría considerarse que tanto el camino o esta zona es seguro y que se pudiera transitar por allí. Mucho más cuando nosotros, como organismo humanitario, vamos y desarrollamos muchas actividades en terreno, a veces en comunidades donde antes no hemos ido, esta información es valiosa para nosotros. Pero ¿cómo también ayudamos a determinar si ese camino o esa zona es segura? Pues lo hacemos preguntándole a varias personas de la comunidad por donde ellos transitan regularmente. Y si ellos nos dan la referencia de algunos caminos específicos, únicamente utilizamos esos caminos y vamos a esos lugares. Porque son los sitios donde la comunidad considera que son seguros y nosotros también debemos considerar que, por lo tanto, que el lugar es seguro. Y allá hay una parte muy importante y es pregúntele a varias personas. Aquí no sé, aquí teníamos un debate y era decir, bueno, ¿cuántos son varias personas? ¿Son tres? ¿Son cuatro? ¿Son seis? Entonces, lo importante es que usted verifique la información. Haga un cruce de información con relación a los lugares que las personas que usted considere, entreviste y le den la información. Hay un tercer mensaje. Viaje de día, salga de día y regrese de día. Es una norma, esta norma es una norma universal en el mundo de la ARN. Esto es sagrado y siempre lo tenemos en cuenta y en todas las actividades nosotros se lo recalcamos mucho a los participantes y mucho más a los niños. Muchas veces ya uno hace la dinámica y le pregunta y le dice a los niños, niños, entonces, viaje de día. Y ellos le responden, salga de día y regrese de día. Y siempre estamos recalcando ese mensaje, no solamente los niños, también con los adultos. La lección que, perdón, el mensaje que sigue a continuación es un mensaje importante y el no acatarlo ha causado que algunas personas hayan resultado muertas o heridas por la activación de estos artefactos explosivos. Evite salir del camino seguro para tomar atajos, coger frutas, buscar sombra, agua o señal de celular. Este mensaje se ha colocado por la experiencia y la información recolectada, tanto de las personas que se han visto accidentadas, como la información que se ha obtenido de las comunidades. Y es un mensaje que siempre vamos a recalcar en las comunidades. Siempre vamos a estar recalcando este mensaje, no salir del camino seguro. Este último mensaje que vemos en rojo, si va en bote, utilice las rutas y puertos seguros, también es un mensaje nuevo de esta última actualización. Y se puso, lo puso el 6R a consideración de la mesa y fue, digamos, fue bien recibido, ya que la experiencia también pudo indicar que se puede presentar accidentes si no se acata este mensaje de comportamiento seguro. Aún hemos terminado la lección, pero vamos a mostrarles un video. Gracias. 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 Recomendamos a las personas en los talleres que puedan ser informados acerca de lo que pasa en su comunidad, en su vereda o en su municipio, ya que esta información es valiosa para ellos, ya que les puede identificar lugares o zonas de riesgo, tanto para ellos como para su familia, y así poder tomar la decisión que requieran según el caso. Las niñas y los niños deben jugar únicamente en lugares identificados por la comunidad, allí recalcamos entonces que los miembros de la comunidad, los adultos, deben identificar cuáles son esas zonas seguras, cuáles son esos lugares seguros donde los niños pueden jugar sin ningún tipo de riesgo por este tipo de artefactos explosivos. Y también se recomienda que se les recomienda a los niños cuando estamos en los talleres que siempre le deben informar a sus padres o cuidadores en dónde y con quién están. Y aquí pues reforzamos también la protección y el cuidado hacia los niños. Y al final nuevamente se retoma para reafirmar el mensaje de lo que ya se había hecho anteriormente. Recuerde, manténgase en caminos y lugares seguros. Y este es un refuerzo para poder, para reafirmar, para hacer, recordar y siempre que no, la que las personas no se deben salir de esos caminos y mucho menos andar en lugares donde no se tiene información de la presencia de, sos sospecha de los artefactos explosivos. Nuevamente, un video para complementar esta lección. Lalu y Lalu y Lulú dan pasos seguros. Lulú, ¿vamos a jugar fútbol o no? Primero vamos a jugar con el primito Jacinto. Pelota, fútbol, gol. Muy bien Jacinto, gol, gol. No has metido gol, ni siquiera sabes cuál es la cancha. Te voy a enseñar. ¿Quieres una paleta de frutas? ¡Paleta! 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 Sí, voy por ellas. Lalo, cuida a Jacinto. ¿Me vas a dejar solo con él? ¡Ah, fabuloso! Ahora me tengo que hacer responsable de... Jacinto, ven para acá. ¡Pol, pol, 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 pol! ¡Ay, no! ¡Vas a sacar el balón de la finca! Mejor esperemos a Lulú. ¿Lulú? ¡Lulú! ¡No, no, no! ¡No pasa nada! ¡Lulú ya viene! ¡Ah, Lulú! Lulú fue a traerte una paleta y yo no puedo dejar que salgas de esta finca. ¿Por qué? Porque esta es nuestra zona segura. ¿Por qué? Aquí no hay objetos peligrosos o cosas que te puedan hacer daño. Los adultos se han asegurado de eso. Y yo, que soy mayor, no te puedo dejar salir. Abullido. ¡Mira, Jacinto! ¡Pelota! ¡Fútbol! ¡Ahora tú! ¡Gol! ¡Gol! Recuerda que no puedes secar la pelota de la cancha. Y la cancha es esta finca. ¡Claro! Tú sí sabes cuidar a los demás. ¡Chicos! ¿Quién quiere paleta de frutas? ¡Yo! ¡Pinca! El video, como los videos anteriores, nos refuerza un mensaje específico de la lección. Con relación a las preguntas, la pregunta 5 nos dice, en una comunidad donde se sabe que ha habido eventos por artefactos explosivos, Pedro y su hija tienen la siguiente conversación. Papá, yo tengo que ir al pueblo a comprar el mercado, pero como ya es muy tarde, me voy por el camino principal y cuando me regrese por la noche, tomo el atajo, el desecho, para llegar más rápido ante esta situación. Pedro no debe decir nada. Pedro apoya la decisión de su hija. Pedro alerta a su hija sobre los riesgos. Pedro va por la noche en busca de su hija. Aquí la respuesta es Pedro alerta a su hija sobre los riesgos que se pueden presentar. Primero, recordemos el mensaje. Salca de día, viaje de día, salca de día y regrese de día. Segundo, es una zona donde se han presentado eventos por artefactos explosivos. Entonces, lo más recomendable es que Pedro alerta a su hija sobre los riesgos, que hable con ella y le proponga que tal vez no vaya en ese día, sino vaya al siguiente día y que vaya por el camino principal, el camino seguro y regrese por ese mismo camino y que por ningún motivo vaya a tomar atajo para llegar más rápido a su casa. La lección número 7, y ayer hablábamos tanto de la lección número 7 como de la lección número 8. Son lecciones difíciles, por lo tanto, tanto en esta como en la 8 lo que presentamos son una serie de recomendaciones que se pueden adoptar en el caso de qué hacer si se observa las minas antipersonal, municiones sin explosionar y trampas explosivas. La lección nos dice, hay que estar atento a la presencia de objetos extraños o comunes en zonas de riesgo. Ya hablábamos de trampas explosivas, de las municiones sin explosionar y las minas antipersonales y sospechar de ellos. Y además de sospechar de ellos, mantenerse alejado. Entonces, ya aquí hay un mensaje grande, un mensaje grueso, pero muy importante. Si observa algún objeto extraño o común, entonces, alto, deténgase, mantenga la calma, observa a su alrededor y alerte del peligro a quienes están cerca de usted en caso de que vaya acompañado. Bueno, este punto número uno de esta lección número 7 nos da para explicar muchas cosas en la comunidad. Entonces, lo primero, y miren cómo empieza, alto, deténgase, se reafirma el mensaje que la persona no se debe mover, debe quedarse allí quieta. Luego se le invita a no alterarse, a mantener la calma. Si yo estoy calmado, puedo tomar una mejor decisión, puedo oxigenar mi cerebro para analizar la situación y si yo estoy calmado, genero calma. Luego de eso, se invita a la persona a observar a su alrededor y que observamos todos aquellos elementos que puedan haber. Y a continuación, alertar a las personas que están cerca sobre los peligros que puedan o no identificar allí en ese caso. Luego de eso, el punto dos nos dice, evite acercarse. Y recordemos que allí hablamos entonces de la activación de los artefactos explosivos. Entonces, que se activan por la presencia, la proximidad o el más ligero movimiento. Y dicen, no acercarse, pero también se le invita a que no lo debe tocar, no debe coger, no debe patear. Y miren que aquí hay muchas, muchas, bueno, algunas palabras que nos indican siempre a la prevención, tocar, coger, patear, que eso no se debe hacer. Entonces, y ni siquiera con la ayuda de otros elementos, las historias, cuando nosotros estamos en comunidades, trabajando con población que vive en zonas de riesgo, hay muchas historias. Recuerdo, por ejemplo, cuando estábamos desarrollando un taller en el sur de Córdoba, con personas de toda la región, parte de Antioquia, parte de Córdoba, él nos contaba que había, que el mismo desconocimiento, ya que creían que este tipo de artefactos se activaba como pudiera a veces verse en las películas. Entonces, ellos lo cogían, en algunos casos, la munición sin explosionar, era la referencia mayor allí, y lo cogían con mucho cuidado y luego lo lanzaban hacia un lugar. Allí hay un comportamiento inseguro y que incluso eso pudo causar la, que algunas personas pudieran resultar heridas o muertas. Y cuando nosotros les explicábamos toda esta serie de mensajes, el pensar de estas personas fue totalmente diferente. En una segunda jornada que hicimos, ellos nos contaban que a sus familiares les decían todos estos mensajes y se sorprendían por las situaciones que ellos conocían y que causó la muerte o la herida de algunas personas simplemente porque no tenían el conocimiento y no tenía quien se los explicara en ese momento, pues ya había una capacidad instalada posterior a los talleres. Evite tomarle fotografías o utilizar aparatos electrónicos. Y la pregunta, una de las preguntas que resolvimos en el taller, hace relación a este punto número 3. El punto número 4 de esta lección nos dice que dé la vuelta y regrese por sus propias huellas hasta el camino seguro. Es decir, vamos a regresarnos utilizando el mismo camino por donde entramos. Utilizando en lo posible las huellas que dejamos al llegar a ese punto. No vamos a tomar otro camino porque se sabe que donde hay un artefacto explosivo pueden haber más. Y si va con otras personas, camine uno detrás del otro. Y este mensaje, camine uno detrás del otro. Habían algunas personas que decían, bueno, háganlo en fila ahí. Y entonces se quiso cambiar toda esa parte y se dejó mejor. Camine uno detrás del otro. Porque cuando se estaba en la comunidad, entonces se comenzaba a colocar ejemplos y podían salir. Entonces mejor lo dejamos camino uno detrás del otro. Alerta a la comunidad para que nadie se aproxime a ese lugar. E informe a los líderes. Y miren que aquí no dice ni marque, ni señale, ni coloque una marca. Nada. Simplemente se dice alerta a la comunidad. Ya que tal vez colocar una marca, colocar una señal, lo que va a hacer es aumentar el riesgo. Pues no se sabe dónde están este tipo de artefactos. Y lo más común, por ejemplo, es que tal vez una persona en una comunidad o en esa zona, yo quiero marcar aquí. Entonces corta una estaca y al momento de ir a colocarla sobre la tierra, voy a hacer que esté allí el artefacto explosivo. Todo eso se analizó y mejor se dejó el mensaje. Alerte a la comunidad. Y se le refuerza a las personas participantes de los talleres que no va a colocar marca ni va a señalizar nada. Solo la referencia en la comunidad. ¿Y qué evita? Va a evitar cortar, estirar, alar o mover cables, alambres o cuertas que estén visibles. Y hacemos referencia a que estos artefactos explosivos se activan por la presencia o la proximidad. Y evite, bueno, también aquí se dejó el refuerzo, poner señales o marcaciones. Que era lo que ya les explicaba anteriormente. Y hay una parte de este mensaje que dice, este trabajo únicamente puede ser realizado por expertos. Aquí hacemos el refuerzo y decimos, los expertos son personas que se han formado como desminadores, que trabajan muchas veces en organizaciones de desminado humanitario. Y son las personas que bajo un protocolo, bajo un procedimiento, pueden desactivar en un momento determinado este tipo de artefactos explosivos. Los miembros de la comunidad, por el solo hecho de haber recibido este tipo de talleres, no son desminadores, no tienen la capacidad. Y siempre debemos prever la protección de la vida y la salud de las personas. Por lo tanto, no vamos a colocar señales, ni a acercarnos, ni a cortar, ni a tirar ningún elemento. Y hacemos, y aquí también se dejó un recuerde, si no lo votó, no lo recoja. Hacemos énfasis también en este mensaje, miren que está en mayúscula, porque queremos inducir a que se haga énfasis también en este mensaje, tanto con los niños como los adultos. Si no lo votó, no lo recoja. Si no lo votó, no lo recoja. Complementemos entonces con un video. Lalu y Lulú dan pasos seguros. ¡Qué bonito! Las casas aquí son muy distintas a las de mi ciudad. ¿Cierto, papá? Es cierto. Y esta es la alcaldía. ¡Mira, Lulú! Competencia estudiantil de reciclar. Trae de tu casa todos los materiales que podamos reciclar. Premio, un delicioso tamal. Tenemos que ganar ese concurso. Ay, tú solo quieres ganar por comerte ese tamal. ¿Cierto, Lalo? Y por el medio ambiente. Hay que salvar el planeta. Bueno, busquemos materiales reciclables. Aquí no hay suficientes materiales reciclables. Solo encontré esto. Pero podríamos buscar en la casa de la tía Gloria. Buscar en otra casa no es contra las reglas. ¡Cierto! ¡Cierto! Esto parece reciclable. Si tú no lo botaste, no lo recojas. Mira, ahí también hay un recipiente de vidrio. Debe ser reciclable. Aunque se ve extraño. ¡Espera! No debemos salir del camino seguro. ¿Lalo? Ese objeto se ve peligroso. Sí, la profe Antonia nos lo dijo. Así se ven las minas antipersonal. Las trampas explosivas y la munición sin explosionar. Esos objetos son peligrosos. No deben acercarse a ellos. Tienes razón. Voy a avisarle de lo que encontramos a las autoridades y a todos los demás para que hagan algo al respecto. Creo que ya no vamos a ganar ese tamal. Digo, ese concurso. ¡Uy! Con lo que encontremos en la casa de la tía Gloria será más que suficiente. Ustedes son los ganadores. ¡Ganamos una linda medalla! Mejor aún. ¡Ganamos un delicioso tamal! Este video nos refuerza entonces un mensaje específico. Si no lo votó, no lo recoja. Con relación a la pregunta, en este caso la número 6, que nos dice, usted está en una comunidad desarrollando actividades humanitarias. Juan, un participante de estas actividades, le dice que de regreso a su casa vio un objeto extraño, el cual tenía cables. Le tomó fotografías para poder enseñarle a sus hijos cómo podían ser los artefactos explosivos para que no se fuesen a accidentar por uno de estos artefactos. Al respecto, Juan hizo bien. Luego de tomarle fotos, debió buscar y marcar con una estaca el punto exacto donde estaba el artefacto explosivo. O no debió tomarle fotos ni acercarse. El 62.5% respondió correctamente y va en línea con los mensajes que veíamos anteriormente. No debió tomarle fotos, no debió acercarse. Con relación a esta lección número 7, por la relación con algunas organizaciones y por algunos facilitadores o multiplicadores en el tema de la educación y en el riesgo por minas antipersonal, he escuchado y he visto que algunos utilizan una palabra clave, Nivea. Es una sigla que nos relaciona a lo siguiente. Recordemos, Nivea. La L, no se mueva. La I, infórmese. La V, visualice. La E, evalúe. Y la A, actúe. Con relación a esta lección, Nivea, no se mueva, infórmese, visualice, evalúe y actúe. Con relación a la lección número 8, que también les decía que es una lección de las más, a veces, que cuesta mucho más trabajo desarrollar para algunas personas. Igual, también son recomendaciones que se deben tener en cuenta en este caso, cuando se encuentra una víctima por minas antipersonal, munición sin explosionar y trampa explosiva. Tenga cuidado. Mantenga la calma. Recuerde, donde hay un artefacto explosivo, hay más. Y esto nos dice mucho. Entonces, lo primero, igual que en la lección anterior, tenga cuidado. Es un llamado importante que está allí. Tenga cuidado. Cuídese. Luego, mantenga la calma. Y ya hablábamos anteriormente al respecto de este mensaje. Si yo estoy calmado, genero calma. Si yo estoy calmado, puedo tomar una mejor decisión. Y nos lleva inmediatamente al recuerdo que donde hay un artefacto explosivo, hay más. Donde hay una mina, puede haber más. Y también se le recuerda a la persona que evite arriesgarse, ya que correr hacia la víctima es peligroso. Y además, esa persona puede resultar herida o puede resultar muerta. ¿Por qué? Porque puede activar uno de estos artefactos explosivos. Y aquí vienen muchos comentarios por parte de las personas que asisten a nuestros talleres. Si es un familiar, si es el papá, si es la mamá, si es el hijo, en fin. Entonces, por eso decimos que son recomendaciones y comienzan a haber muchas argumentaciones al respecto para poder entrar. Y debemos nosotros siempre mantenerlo y decirle que si al correr hacia la víctima resultase herido o muerto, pues ya no lo va a poder ayudar. Entonces, que analice todas las situaciones y que tome una decisión adecuada con relación a la ayuda que va a poder brindar. Aquí hay una, por ejemplo, y es si la víctima está consciente, háblele. Háblele, pero desde el lugar donde usted esté. Si está allí, tenga cuidado, mantenga la cama, estés en ese sitio, háblele desde allí a la persona. ¿Para qué? Para tranquilizarla, para motivarla a que salga de la zona donde se produjo el accidente hacia un lugar seguro. Algunos lo podrían llamar como una autoextracción. Es motivar a la persona para que ella por sus propios medios llegue hacia el lugar seguro y ahí usted le pueda brindar la atención de acuerdo a sus conocimientos y posibilidades. Una vez la víctima se encuentre en el lugar seguro, brinde la atención. Si usted tiene entrenamiento de primeros auxilios, bríndele los procedimientos que usted considere que requiere la persona en ese momento de acuerdo a sus conocimientos de acuerdo a sus habilidades. En fin, buscamos, bueno, busque ayuda sin ponerse en riesgo. Recuerde, dé la vuelta y regrese por sus propias huellas hasta el camino seguro. Se retoma un mensaje de la lección anterior, pero también se le dice a la persona busque ayuda, pero en ese buscar ayuda usted no se vaya a poner en riesgo. está primero su seguridad. Eso es muy importante siempre tenerlo en cuenta. Las siguientes dos lecciones ya nos invitan entonces a que debemos informarnos sobre las rutas de evacuación, sobre esas rutas que hayan en la comunidad, si están diseñados, si no, cómo se puede facilitar esa evacuación de esta persona herida hasta el centro asistencial más cercano. Y luego el último mensaje que también digamos que es nuevo, se le estimula a las comunidades para que mantengan un directorio de contacto para cuando se presenten. Ese tipo de situaciones pueden activar la ruta y puedan incluso darle información al centro regulador de urgencias y emergencias, al CRUE del departamento para que se active la ruta de atención y puede hacer que se envíen personal de salud más los vehículos que se requieran tipo ambulancia para ir a buscar esta persona a esa comunidad o que la comunidad por sus propios medios comience ya también a sacarlas hasta el centro asistencial. Ya que en algunos lugares por ser tan remoto las ambulancias no van a poder entrar entonces la comunidad tiene que sacar la persona hasta un lugar o un punto determinado. Al respecto la pregunta nos dice cuando usted está en un pueblo desarrollando actividades con la Secretaría de Educación un docente se le acerca y le manifiesta que preocupado por los últimos accidentes por artefactos explosivos en la comunidad donde él tiene un grupo de alumnos de varios grados le ha enseñado primeros auxilios a sus estudiantes para que cuando en el camino encuentren a una persona herida por minas antipersonal puedan salvarle la vida pero que no le enseñó comportamientos seguros es decir las lecciones de educación en el riesgo por minas antipersonal ya que esto no es necesario porque las minas se explosionan todas al tiempo esto es correcto o incorrecto realmente es incorrecto porque puede ser que no todas las minas explosionen y pueden quedar activas y al momento de ir a rescatar a la persona ya se produzca la explosión y afectar a otras personas y la lección 9 que ya nos invita al cuidado de los demás al cuidado de quien de la familia al cuidado de los amigos al cuidado de las personas con quienes nos relacionamos en la comunidad y por eso se llama como cuido a los demás la lección número 9 y de que hablamos frecuentemente con estas personas hablamos del riesgo que representan los artefactos explosivos que ya lo hemos visto en el desarrollo de las lecciones y las presentaciones anteriores de las zonas donde es probable la presencia de estos riesgos las pistas que puedan indicar peligro y también los comportamientos seguros que se deben seguir pero además de eso nos dice que las personas siempre deben practicar los comportamientos seguros enseñar con el ejemplo y que además de eso de enseñar con el ejemplo se deben corregir a las personas cuando estén realizando prácticas de riesgo como nos dice aquí la presentación es una invitación también a cuidarnos y a cuidar a los demás pero también a orientarlos frente a prácticas de comportamientos seguros y nuevamente nos invita a informarnos sobre cuáles son esos caminos esos lugares seguros pero cuando cuando hay situaciones de desplazamiento esto por qué porque a veces las personas pueden puede ser que hay un desplazamiento de una de una comunidad todos se desplazan pero el retorno puede ser que no sea por el mismo camino tal vez las personas tomen atajos o tomen otros otros caminos caminos que desconocen por eso se hace se hace refuerzo en este mensaje y luego identifico y comparto información sobre lugares con quién con las niñas los niños los adolescentes con todos los miembros de la comunidad con los miembros de la familia se dice que cuando una persona participa de las capacitaciones de educación en el riesgo por minas antipersonal su primer público es la familia entonces y luego pues ya comienza a difundir la información con el grupo de amigos más cercano cuando están en las conversaciones porque generalmente bueno y a dónde fuiste qué talleres qué capacitación estuviste haciendo no estabas haciendo una capacitación sobre educación en el riesgo por minas antipersonal y ahí en esa conversación digamos que la persona hace una transmisión de mensajes y eso se lo explicamos también en los talleres para que aprovechen esos espacios y puedan transmitir los mensajes de comportamientos seguros e incluso damos otras estrategias para que el mensaje pueda seguir replicándose en toda la comunidad estas son entonces las nueve lecciones de la ruta pedagógica en educación en el riesgo por minas antipersonal estamos encontrándola o explicándola a modo muy general por el tiempo ya en los cursos de los cursos de los talleres básicos de educación en el riesgo pues ya se complementa con otras ayudas metodológicas con otras herramientas y con otras explicaciones teniendo en cuenta también la experiencia de los participantes veamos un video en Colombia la violencia ha estado presente en diversas regiones del país y ha dejado en su paisaje objetos explosivos que pueden hacer daño a su población por esto las familias deben informarse sobre cómo prevenir accidentes y hablar con sus niños y niñas para que ellos aprendan a identificar estos riesgos y a adoptar comportamientos seguros en www.pasoseguros.com encuentra toda la información necesaria para hablar de estos temas ¿qué debe decirle a los niños y niñas y cómo debe hacerlo? hábleles de forma clara y directa utilizando su lenguaje y teniendo en cuenta el contexto de su territorio los niños y niñas deben conocer qué son las minas antipersonal las trampas explosivas y las municiones sin explosionar cómo se ven y qué hacen estos objetos explíqueles que estos objetos tienen diferentes formas tamaños y materiales que pueden estar ocultos en objetos cotidianos enterrados o encima de la tierra ocultos en la vegetación colgados en los árboles o bajo el agua que algunas pueden tener cables que salen de ellos explíqueles cuáles son los lugares en su territorio donde se sospecha que puede existir presencia de estos artefactos y dígales que no pueden jugar ni transitar por allí identifique y explíqueles cuáles son los caminos y zonas seguras en su territorio pídales que nunca salgan del camino seguro y que siempre le digan dónde van a estar explíqueles que en caso de encontrar objetos extraños no deben tocarlos o arrojarles cosas si ellos no los votaron no los deben recoger en todos los casos deben avisarle a un adulto de confianza además los padres y cuidadores deben dar ejemplo a sus familias y comunidades estas acciones les permitirán caminar con pasos seguros más información en www.pasoseguros.com y la pregunta 8 que nos dice en una comunidad donde usted desarrolla talleres de ERM Pedro le dice que debido a que en su familia ya todos son adultos no hay necesidad de hablar con ellos sobre el riesgo de las minas antipersonal las municiones sin explosionar y las trampas explosivas ellos saben cuidarse solos esto es totalmente falso totalmente falso todas las personas deben recibir información sobre la sobre esta problemática sobre cuáles son los comportamientos seguros y a qué riesgos pueden estar expuestos en caso de no tener en cuenta esta serie de mensajes de prevención entonces ahí sí terminamos con la lección número 9 con todas las lecciones esta parte la voy a pasar un poco más rápido pero les va a quedar en la presentación que se les va a compartir y es con relación a las competencias de autocuidado que se están manejando actualmente son son unas competencias donde bueno acá nos dice la primera competencia es reconocer el peligro y hace énfasis a la lección 1 2 y 3 sobre qué son las minas bueno qué son cómo son y qué hacen las minas antipersonales municiones sin explosionar y las trampas explosivas la competencia número 2 es con relación a mantenerse alejado de los lugares que puedan donde pueden haber estos artefactos explosivos y a ello hace relación la lección 4 y 5 es decir la lección sobre las zonas y las pistas la competencia número 3 reconozco y me mantengo en los caminos y lugares seguros la lección 6 y 7 y con es relacionada con qué es un camino o una zona segura y cómo mantenerse seguro y la lección número 7 qué hacer si observa minas antipersonal municiones sin explosionar y trampas explosivas la competencia número 4 sobre buscar ayuda que es la lección número 8 qué hacer si me encuentro una víctima y promover comportamientos seguros como ya lo decíamos en la familia los vecinos en la comunidad qué hace relación a la lección número 9 cómo cuido a los demás y como les decía anteriormente esta información les va a quedar en la presentación que se les va a compartir posteriormente y ya de manera general vamos a presentarles algunas consideraciones sobre el diseño de materiales esta parte es también valiosa y es muy importante cuando desarrollamos talleres ya que no todos los materiales pueden ser adecuados para lo que para lo que vamos a desarrollar para los mensajes de comportamiento seguros ni todas las imágenes pueden ser adecuadas hay que saber escogerlas saber diseñar el material saber hacerlo acorde a las características de esa comunidad que sea entendible que sea coherente que sea claro en fin para ello nos tomamos como base la guía de alineamientos para el diseño de estrategias en RM y esta guía de alineamiento nos da algunas consideraciones desde el componente técnico para desarrollar esos materiales que podemos utilizar debemos tener en cuenta que estos mensajes tienen que ser persuasivos tienen que inducir a la acción de las comunidades pero una acción preventiva a una opción de cuidado y de autocuidado para ello estos mensajes tienen que ser atractivos no tienen que ser mensajes aburridos ni muy complejos tienen que ser fáciles de entender tienen que ser claros y además de eso tiene que haber una identificación de las comunidades y tiene que ser respetuoso con esas comunidades y en ello tenemos que saber qué tipo de mensajes puntuales vamos a colocar igual que en los videos anteriores dentro de una lección retomaban un mensaje específico y hacían énfasis en él y lo desarrollaban bueno en este caso lo desarrollaron a través de una historia contada por unos niños en un video el enfoque humanitario siempre debe estar presente siempre debemos recordar los principios de humanidad de neutralidad y de imparcialidad es sumamente importante que lo consideremos ya que esto nos va a representar seguridad para nosotros y para las comunidades los elementos materiales educativos los materiales pedagógicos que vamos a utilizar no deben dar la descripción técnica sobre la construcción o la constitución de este tipo de elementos explosivos ya que esto puede generar una motivación a poder tal vez diseñarlos o poderlo utilizar o desactivar en fin entonces este tipo de mensajes como ven en la presentación es inadecuado esto no se debe utilizar estos son algunos mensajes que antes pudieran haberse utilizados pero que ya no se deben hacer y se deben utilizar las imágenes deben ser mostradas en su deben ser mostradas contextualmente por eso vemos dos partes en la parte de bueno a mi derecha espero que sea la derecha también de ustedes donde dicen adecuado miren que el artefacto explosivo está contextualizado con relación a donde fue encontrado pero los de la izquierda donde dice inadecuado son unos elementos que ya han sido están limpios están colocados allí fuera de contexto entonces hay que tener también en cuenta este tipo de de cómo vamos a presentar estos mensajes con relación a la aceptación social deben ser agradables con relación a las comunidades deben ser mensajes positivos no deben ser mensajes traumáticos mensajes fuertes por eso lo que tenemos acá miren por ejemplo el afiche de salga de día llegue de día es una se está mostrando una persona con mucho respeto es una persona que 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 representa tranquilidad entonces igual que la la imagen del fondo también es importante que este tipo de imágenes que vamos a utilizar no sean agresivas contra los contra las personas y mucho menos y mucho menos que genere miedo en las comunidades estos son unos ejemplos que de los materiales de UNICEF que muchos de los que trabajamos en el mundo de la RM los utilizamos tanto el plegable como la manilla y el rotafolio acá las dos imágenes digamos que la frase nos dice una cosa pero la acción nos demuestra otra lo que no se debe hacer al encontrar una mina nunca intentar acercarse tocarla llevarla a otro lugar pero la acción que se está mostrando dice lo contrario debemos ser cuidadosos también con esto el mensaje debe ser coherente debe ser claro y no generar y no motivar una acción contraria o que pueda generar peligro en las personas que lo están viendo acá porque podemos tal vez todo lo que estamos acá sabemos leer pero que tal vez si esta imagen la de una persona que no sabe leer puede pensar que lo está estimulando a que lo pueda agarrar que pueda hacer una fogata y quemar este explosivo o que le pueda lanzar piedras además de que vemos una carabela allí con unos huesos que también puede ser agresivo para las comunidades y mucho menos incentivamos que se puedan agarrar que se puedan tomar este tipo de artefactos explosivos como vemos en la imagen ya que las comunidades pueden pensar que también se puede hacer lo mismo porque cuando el material que nosotros diseñamos o la organización diseña una vez que está afuera ya no está bajo nuestro control y no sabemos que pueden interpretar esas comunidades si no va a haber alguien que lo explique aquí vemos también otra información de un docente que diseñó un inicial que participó de un taller y luego pues pensó en una estrategia educativa la que hubo que replantear posteriormente es decir afinarla allí porque había unas acciones que eran susceptibles de mejora igual que la imagen anterior no debemos inducir a las personas a hacer este tipo de acciones ya este tipo de imágenes en lo posible no debemos utilizarlas en ninguno de nuestros materiales la presentación que estamos viendo tiene que mostrar las imágenes de los artefactos explosivos en su tamaño real contextualizadas eso es lo que nos muestra la imagen acá de donde dice adecuado pero donde dice inadecuado podemos ver que todas las imágenes tienen el mismo tamaño tienen el mismo tamaño una lata de atún puede tener el mismo se muestra en la gráfica que puede tener el mismo tamaño de un balón de básquet o de una olla en fin entonces eso es importante que lo consideremos Hernando preguntas Hernando si Luis Manuel tenemos una pregunta de Silvia Galvez en la comunicación de nuestros mensajes seguimos utilizando evite en lugar de no como evite tocar en lugar de no tocar evite tocar evite si señor muy buen aporte recordemos las presentaciones anteriores gracias a la participante que pena se me pasó el nombre en este momento evite evite tocar evite cortar evite tirar todos estos aspectos los mensajes tienen que ser comprensibles tienen que ser adecuados tienen que el texto tiene que corresponder con la imagen que se está utilizando y no por ejemplo como vemos la figura del niño que parece ser que ha ganado el juego que está allí pero si vemos detalladamente vamos a ver si les puedo mostrar si vemos aquí espero que se esté viendo en esta parte miren que hay alguien como una mecha entonces la persona ganó pero esto puede representar un artefacto explosivo por lo tanto no es adecuado utilizar este tipo de imágenes igual que acá vemos también un niño que está muy cerca de una munición sin explosionar entonces esta curiosidad puede ser también que los niños puedan adoptarle en un momento determinado esta es una campaña de difusión de información que utilizó Halo Truth ya hace un tiempo atrás y que miren hay una correlación importante entre los afiches y las imágenes que estábamos utilizando coherencia y claridad será que esta imagen que les estoy mostrando acá y que les estoy reseñando es clara posiblemente uno pudiera entender que hace relación a un camino seguro pero las huellas en diferentes sentidos no son no nos reflejan claridad sobre qué es lo que se quiere aquí en esta imagen las imágenes también hay que ser respetuoso con las imágenes que generan daño en las personas ya que pueden ser no muy bien aceptadas o imágenes de víctimas tras los tras hechos de la explosión de los artefactos explosivos y mucho menos si vamos a utilizar imágenes reales entonces esto debemos evitar esta imagen de superman de la mujer maravilla es una historieta si no estoy mal de centroamérica donde se representó esta situación y es inadecuada ¿por qué? porque un niño todavía en ese imaginario y que tal que pueda haberse enfrentado a una situación por uno de estos artefactos explosivos vaya a creer que va a llegar un superhéroe y lo va a salvar como el caso de superman o de la mujer maravilla entonces no debemos generar ese tipo de pensamiento no hacerle creer al niño que eso le va a suceder en la realidad esto no va a pasar hay que adoptar los comportamientos seguros tiene que avisarle a los papás donde van a estar jugar en un lugar seguro en fin que es diferente a la historia que estoy señalando acá que es una historia mucho más amigable y en la historieta se va contando el paso a paso de la situación de la situación miren la imagen salga de día llegue de día regrese de día es una imagen clara esta imagen habla casi que por sí sola primero tiene mucho texto es una imagen con unos colores fuertes son unos colores muy pesados entonces no va a ser comprensible para la comunidad hay que ser mensajes de comportamientos seguros lo que debemos utilizar estas son imágenes también adecuadas que se pueden utilizar esta imagen como decía anteriormente también habla por sí sola esta es una imagen que nunca debemos utilizar evitar que las personas cuando vayan a diseñar material piensen en que esto va a poder sensibilizar mucho más a los participantes pues no son imágenes muy fuertes y en el medio en el mundo del ARM ya sabemos que estas imágenes no las vamos a utilizar y buscamos también que cuando desarrollamos los talleres se evite que las personas las utilicen vean un afiche un afiche más amigable mantenerse seguro que por ningún motivo se salga del camino y como dice acá la presentación ayuda a reforzar las conductas seguras y protectores hay una recomendación también y es que no vamos a simular algún artefacto explosivo y lo vamos a tomar en la mano y se lo vamos a mostrar los participantes por ejemplo tomar un marcador en una capacitación y decir por ejemplo esto vamos a suponer que es un artefacto explosivo eso no se debe hacer cuando estamos desarrollando las capacitaciones sea con con la ayuda de papel periódico y hemos recortado imágenes y las hemos pegado o sea que estemos utilizando el rotafolio u otro tipo de elemento donde estemos mostrando uno de estos artefactos explosivos a veces digamos por porque se nos pasa en un momento determinado pero debemos estar muy pendiente de esto es no tocar las imágenes no debemos tocar las imágenes donde hay este tipo de artefactos explosivos otras recomendaciones como las que ya vemos acá todos los materiales y estas propuestas deben ser revisadas desde la mesa nacional de RM hay un equipo que se encarga de revisar estos componentes desde el punto de vista técnico y desde el impacto positivo en la comunidad y por lo tanto estas imágenes deben ser validadas también y puestas a prueba ya casi para terminar y dejamos las preguntas ahora que ya termine esta presentación se deben asegurar la comprensión de los materiales es decir que el material que diseñamos que la organización diseña debe ser comprensible hay que tener en cuenta a veces la segmentación de los públicos y tener claridad cuándo y dónde se deben utilizar y la metodología que nosotros y que los facilitadores utilizamos no deben incitar a comportamientos inseguros eso digamos que ya está como se está replanteando entonces siempre buscar una metodología donde se puedan explicar y generar para que las personas adopten comportamientos seguros y tener en cuenta que en la construcción de estos mensajes validarlo con las comunidades validarlo con personal que tenga el dominio técnico identificar cómo ese material se pudiera potencializar o utilizar en un público específico debe pasar por una por la mesa técnica que es la que al final va a determinar si ese material que se haya construido puede ser utilizado o no y digamos que aquí con relación a las organizaciones que desarrollamos educación en el riesgo por minas antipersonal entre todos nos apoyamos entre todos nos actualizamos y lo que buscamos es que estos mensajes de comportamientos seguros puedan llegar de una mejor forma a las personas que viven en situación de riesgo por la presencia sospecha de este tipo de artefactos explosivos la idea es que si identificamos una nueva situación que pueda aportar positivamente en el mundo del ARM entonces nosotros lo proponemos para que pudiera ser tenido en cuenta y tal vez si es transversalizado con otras organizaciones y en otras actividades para mejorar el mundo del ARM y esto es lo que nos ha permitido crecer durante todos estos años nosotros como Cruz Roja Colombiana hemos sido líderes en esta temática y siempre lo importante es tener en cuenta que los voluntarios van recogiendo experiencia en el desarrollo de esta serie de talleres y esa experiencia debe nutrir la experiencia organizacional pero también debe aportar al fortalecimiento a la construcción y a la propuesta de nuevos mensajes de comportamiento seguro si es necesario o reforzar los que ya están muy bien herrando hemos llegado entonces a la presentación de las dudas los aportes las si me escuchas señor tuve ahorita problemas con el micrófono hay una pregunta de Alicia Torres que dice que en qué porcentaje aproximadamente se han realizado estos talleres ya que los combates se dan en una gran en una área bastante grande de nuestro país Alicia buenas noches gracias por la pregunta gracias Hernando en este momento no podría decir no podría decir qué porcentaje exacto un porcentaje exacto pero las organizaciones tenemos presencia a nivel nacional somos muchas las organizaciones que estamos desarrollando educación y riesgo en sus diferentes modelos RM en emergencia RM en ámbito educativo y RM en desminado humanitario las organizaciones que están trabajando en el mundo de la RM somos conscientes que hay una problemática presente donde tenemos que llegar a través de los mensajes de comportamientos seguros y estamos buscando que cada vez más ese rango de acción de nuestras actividades pueda llegar a aquellas comunidades remotas donde pueden estar viviendo con la presencia o la sospecha de este tipo de artefactos explosivos si entran a la página acción contra minas ellos hacen un reporte regularmente se mantiene digamos que actualizado si no estoy mal cada tres meses espero me equivocarme en ese en esa página descontamina nos presenta organizaciones que están desarrollando actividades de RM organizaciones de desminado humanitario en donde se han desarrollado talleres en qué departamentos municipios qué organización las está desarrollando y nosotros como organización cada vez que hacemos un taller o una actividad debemos reportarla a un sistema que se llama periféricos eso es se utiliza bueno tenemos una utilización una serie de códigos para entrar y reportamos allí los talleres con eso descontamina se nutre recoge la información y es la que presenta en su página oficial que constantemente está actualizando ¿Hernando? Listo no hay más preguntas Hola buenas Sí buenas Buenas noches ¿Cómo está con el haído? Guillermo buenas noches ¿Cómo estás? Excelente Lismanel ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo me escucha? Bien sí señor Lismanel Listo a ver me gustaría un aporte darle un aporte a ese proceso que también de forma excelente lo está desarrollando Lismanel es lo siguiente a ver tenemos que tener en cuenta que cuando llegamos a una comunidad pues hacer este proceso de capacitación y como bien lo dijiste quiero resaltar lo importantísimo evidenciar la situación en ese contexto de la zona ese lenguaje muy especial que existe en cada una de las regiones de nosotros de Colombia para evitar de pronto esos toques culturales usar el lenguaje que ellos usan importante para evitar eso y ante todo por favor ese lenguaje neutral que nos va a mantener seguros tanto a nosotros como a esas comunidades gracias Lismanel ese es el pequeño aporte que quería darle o ese o pues enfatizar en esa parte pues de ese mensaje que en forma excelente está desarrollando gracias Guillermo realmente es valioso tu aporte porque el lenguaje que nosotros debemos utilizar en las comunidades debe ser un lenguaje neutral un lenguaje humanitario un lenguaje imparcial como nos dicen los principios debe ser contextualizado con esa con esa comunidad utilizarlo porque en últimas si vemos la construcción de los mensajes para nosotros es claro pero nosotros los utilizamos diariamente pero la comunidad puede ser que en un momento determinado no pueda entender claramente uno de esos mensajes entonces debemos en lo posible aterrizar ese mensaje al contexto de esa comunidad yo a manera de ejemplo les puedo decir que el año pasado al final del año pasado fui una comunidad digamos que relativamente de difícil acceso y yo les iba a hablar a ellos sobre el tema de minas bueno otras personas y yo les íbamos a hablar sobre el tema de las minas antipersonal y ellos nos decían a las quebrapatas a pesar que técnicamente ya no utilizamos no lo estamos utilizando pues era lo que la comunidad reconocía entonces tuvimos que hacer ahí el acercamiento para poderles explicar adecuadamente este concepto y la palabra técnica gracias guillermo hernando buenas noches listo en el chat adelante buenas noches me escucha si buenas noches si buenas noches te escuchamos ok como van a mi me parece supremamente importante además del aporte que hizo don guillermo es que nosotros en las comunidades ante todo no debemos subestimarla no que a veces podemos llegar con digamos con esa pretensión de que la gente no sabe leer de que la gente no puede que no sepan leer pero la gente también tiene su 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 gran inteligencia sobre lo que lo rodea y sobre su contexto entonces no subestimar tampoco a la comunidad donde vamos era mi aporte ok muchísimas gracias por su por su valioso aporte si hay que conocer la comunidad hay que tener muy en cuenta esa identificación que hacemos y mirar que hay en ella hay personas que saben leer hay personas que no entonces debemos identificar todos esos aspectos valiosos para poder llegar con un mensaje adecuado a esas comunidades si no hay más listo siendo las 8 de la noche damos por finalizada la sesión del día de hoy y agradecerle a todos por su participación desde la Cruz Roja Colombiana Centro de Unidad Marca de Bogotá estamos aquí dispuestos para seguir apoyando estos procesos entonces confirmamos para la próxima semana estaremos el día jueves con el tema de misión médica y el perdón el día miércoles misión médica y el día jueves estaremos con gestión y manejo de cadáveres los invitamos a que nos acompañen el día lunes también en el conversatorio de la Cruz Roja Centro de Unidad Marca gracias por su participación aprovecho un saludo para Sandra y para Silvia que se conectaron el día de hoy Hernando entonces de mi parte también despedirme agradecerles por sus aportes agradecerles por su participación por habernos acompañado en mi caso de estas sesiones tanto los miércoles y los días jueves con relación al tema de la educación en el riesgo por minas antipersonal voy a compartirle a Carlos Alberto no sé si lo ha hecho voy a compartirles el modelo de RM en situaciones de emergencias y en ámbito educativo para complementar también los materiales que ya se les ha hecho llegar si tal vez requieren algún material adicional que yo pueda con mucho gusto colaborarles o tengan alguna duda o un aporte adicional con mucho gusto en el chat está mi número allí me pueden llamar me pueden contactar entonces estamos para eso para compartir estos conocimientos para que no hayan personas más personas afectadas por esta problemática y que adopten comportamientos seguros ha sido para mí un agrado poder compartir esta información espero que sea muy valiosa para ustedes y cualquier cosa con mucho gusto aquí estaremos a la orden las p estas Gracias.